La Feria Nacional del Piteado en Colotlán es un festejo esperado por habitantes y turistas, pero también por los comerciantes dado que durante su haber, la derrama económica incrementa en el municipio. Este pasado viernes 22 de marzo, el patronato de feria dio a conocer los detalles de la 31ª edición de la FENAPI, misma que tendrá lugar del 26 de abril al 5 de mayo. El baile de coronación se llevará a cabo en el Teatro del Pueblo, estará amenizado por Conjunto Primavera y durante los siguientes días se presentarán artistas y agrupaciones como Majo Aguilar, Banda El Mexicano, Banda Pelillos, El Mariachi Nuevo Tecalitlán, El Comediante Teo González, Grupo Brindis, entre otros. También se llevará a cabo el Torneo del Piteado y la Charrería con la presentación de equipos charros de talla estatal y nacional. La mayoría de las actividades serán transmitidas vía Facebook Live en la página oficial de la feria para que quien lo desee pueda ser parte de los festejos desde donde se encuentre. Claudio Quiñones Muñoz fue el artesano talabartero seleccionado para confeccionar el ajuar y la corona que portará la reina en la FENAPI 2024. La inspiración de las piezas viene de su padre, de los talabarteros finados y de los principales atractivos de Colotlán. La representante de la belleza colotlense y de la talabartería en esta feria es Montserrat Flores Robles, quien se dijo muy emocionada por su elección e invitó a disfrutar de todo lo que ofrece Colotlán. Vengan a la Feria Nacional del Piteado, va a ser muy espectacular. No lo dejen de lado, va a ser un evento muy importante y claro, no dejando de lado la Feria del Piteado, Colotlán es un lugar muy hermoso para visitar con muchos paisajes y claro, hay que probar su gastronomía y venir a comprar algún accesorio piteado y portarlo con orgullo. Desde Radio de Gen Colotlán, Gonzalo Vela.